La experiencia fue increíble, creo que ha sido uno de los peldaños más importantes en mi carrera y se dice fácil, dos meses, pero en verdad fue un tiempo donde había bastante presión también y tuvimos retos semanales que nos dimos la tarea de completar, tenemos que poner toda nuestra creatividad, yo era el único latino también, el único representando a otro país y es hermoso traer buenas noticias para Venezuela. Sammy, entrar a MTV, a un reality de MTV no debe ser nada fácil, como tú muy bien lo dices, se dice fácil pero no lo es, ¿cómo fue ese momento donde tú decidiste ingresar o participar e intentar ingresar a este reality? Qué difícil hablar con los loop, te lo juro, hay manera de quitar ese eco. Ahí estamos resolviendo Sammy, tranquilo, pero si quieres mientras tanto vamos contestando la pregunta. Ya que nunca había hecho ningún proyecto como en Hollywood, viajando a LA, codiándome con estos tiburones tan grandes como los son MTV, TikTok, Pepsi, estaba hablando de tú a tú con ellos y también conocer a los jurados, que son artistas que he admirado toda mi vida, como Becky G, Joe Jonas de los Jonas Brothers, y Sean Benhead que era el que representaba la parte del baile, que sin duda si te dedicas a la danza sabes quién es porque es un gran coreógrafo. Entonces, bueno, no lo sé, yo nunca pensé realmente que iba a ganar porque el resto de los concursantes eran sumamente talentosos, son sumamente talentosos y gracias a Dios tenemos buena amistad y estoy apoyándolos también en cada una de las cosas que están subiendo todo el tiempo, pero eso ha dado pie a tantas buenas oportunidades que han llegado a mi vida, el hecho de que gané este concurso, voy a los VMAs de este mes y es la primera vez que estoy allá también, voy a estar estrenando un comercial con Pepsi que justo lo acabamos de grabar la semana pasada y hay mucho hype, estoy muy contento porque también sale un sencillo que está de la mano con ellos, entonces la vida está sonriendo últimamente. Bueno, la verdad es que sí, siempre después de la tormenta llega esa calma y por supuesto para ti más que una calma son muchas cosas buenas que van a seguir pasando, además de estos proyectos que vienen, ¿qué viene más allá? Porque sabemos, además estamos contentos por ti, ¿qué se viene más allá luego de haber ganado este reality show? ¿Cuáles son incluso tus planes personales? ¿Dónde te ves de acá a cinco años? Bueno, quiero seguir ampliando mi catálogo, hacer música que me llene de muchísimo orgullo y que la pueda defender con el pasar del tiempo también. Tengo una banda de funk y hip hop que se llaman los Wizards y también con ellos estamos haciendo Riding Camps todo el tiempo para soltar nuestro segundo álbum y trato de llevar esas dos carreras tanto yo. Sin duda alguna aprendí muchísimas cosas, pero te diría que sí, que quizás no fue solamente dos meses, o sea, toda mi vida me preparó para esta oportunidad porque llevo mucho tiempo dedicándome al canto, rapeando desde que vivía allá en Venezuela también, creando música, bailando también, siempre me lo pasaba bailando breakdance, yo creo que cada uno de los momentos de mi vida me prepararon para este triunfo y sin duda también aprendí muchísimo en esos dos meses ya que ellos están acostumbrados a una disciplina y un ritmo de trabajo tan increíble que yo estaba también como que bebiendo un poco de ese espíritu también, de ese excelente. Otros, déjanos tus redes sociales para estar muy atentos de lo que se viene porque además estamos augurando desde acá que vas a estar codeándote entre los grandes muy pronto. Es cierto. Sí, claro que sí, bueno, estamos en todas las redes sociales como arroba Sammy Hawk, se escribe S-A-M-Y-H-A-W-K. Sammy Hawk, estoy en todas partes activos con la música que voy a estar soltando y nada, también para que me vean en los VMAs. Bueno, estaremos atentos a disfrutar de los VMAs en esta entrevista con Sammy Hawk, además de conocer un poco más de su participación en reality show. Los reality show, Mimi, que además han sido, digamos que un contenido súper interesante para toda la, no solamente para Venezuela, sino para el mundo, reality show de canto, de pintura, de arte, incluso de gastronomía. En el caso de Sammy, pues ha sido justamente un reality becoming a pop star, convirtiéndose en una súper estrella y la verdad es que nos enorgullece de esa participación. Pero vamos a hablar también, Mimi, justamente de grandes venezolanos que han tenido la oportunidad de participar, de brillar en estos reality shows y lo mencionábamos al inicio del programa, en la Casa de los Famosos, muy controversial, Alicia Machado. Bueno, la verdad es que, como tú muy bien lo dices, la muy controversial, pero ¿quién se lo imaginaría que ella realmente iba a ganar lo que es este reality? ¿Tú te hubieras imaginado eso? Luego también que ella ha tenido bastantes altos.